Estamos aquí en el evento, en el Congreso Internacional de Minería y Túneles. Estamos con el amigo José Córdoba de la empresa NOVA, que nos va a contar qué ofrecemos en su stand. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros como la empresa NOVA nos dedicamos a que sea el rubro de consultoría de construcción. En lo que viene a ser consultoría vemos todo el tema de ventilación de minas, inmediatamente el tratamiento a detalle de toda la mina de ventilación. Posteriormente desarrollamos todo el procedimiento de data para poder nosotros solventar o poder responder cualquier duda o plantear proyectos de ventilación para las mejoras de las distintas minas. Nos enfocamos más en el tema de lo que es sistemas de ventilación principal, auxiliar, y lo que es estimulación de incendios para todo lo que es minas. Y en el tema de marketing, entramos con la parte de equipos testo, que son netamente equipos para lo que es monitoreo de parámetros ambientales, que es netamente para lo que es velocidad, temperatura y medio ambiente. Y para lo que viene a ser en equipos diésel, estamos entrado al mercado con lo que es la marca Dali, ¿no? ¿Cuántos años ya estamos dando servicio? Ya vamos casi como 12 años netamente en lo que es el servicio de minería, y estamos ya queriendo abarcar el rubro de que es minería, ¿no? Que es más que todo lo que estamos apuntando a futuro. Excelente. ¿A dónde te pueden contactar para que los empresarios puedan conocer tus servicios? Bueno, tenemos una página, o también al número 944-269-338, que es la señorita Elena Mendoza, que es la encargada de marketing y ventos. Ajá. Sí. ¿Y qué es lo que más te solicitan los clientes? Bueno, más que todo los clientes últimamente han estado viendo la parte, haciéndose un análisis en tema de incendios, ¿no? Querían ver más o menos cuáles son las mejoras dentro de la mina a lo que viene a ser el incendio debido al incremento de equipos. Y bueno, querían ver más o menos cuáles son las rutas de evacuación, la ubicación de refugios mineros, para poder prever este posible riesgo o percibe incidente, ¿no? Excelente. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.